Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual séctuple campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton se pasea por Beverly Hills con su McLaren F1 que había comprado recién y bueno, como sabemos el piloto británico disfruta de sus vacaciones con toda una joya del mundo automovilístico y bueno, hablemos un poco de aquello con el gran circo esperando a que la bandera 4 vuelva a moverse en apenas unos meses algunos de los principales protagonistas aprovechan para tomarse unas vacaciones merecidas y prepararse de cara a la nueva temporada de 2020 de la Fórmula 1 y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos con el actualmente monarca de la Fórmula 1, Lewis Hamilton quien ha sido sorprendido conduciendo toda una joya sobre ruedas bueno, hace apenas unos días el piloto británico comentaba en sus redes sociales que este año mostraría un nivel nunca antes visto pero antes, bueno, antes de ponerse en marcha y prepararse física y mentalmente para tratar de lograr su séptimo mundial que bueno, recordemos que este año si gana, si es campeón sería el primero en igualar a mi ídolo el heptacampeón mundial Michael Schumacher y bueno, no hay nada como relajarse por las soleadas calles de Los Ángeles y darse un paseo por el lujoso barrio de Beverly Hills de la mejor compañía posible es decir, a los mandos de todo un McLaren F1 bueno, las relaciones profesionales entre la firma alemana Mercedes-Benz y la escudería McLaren se rompieron hace un tiempo pero eso no ha impedido para que el británico siga siendo fiel a su antigua casa con uno de los autos más emblemáticos que se hayan fabricado jamás toda una obra de ingeniería que fue creada en la década de los años 90 con la ayuda de Gordon Murray del cual solo hubieron 106 ejemplares y una de ellas está en manos del CBC campeón mundial de Fórmula 1 bueno bueno, una de las peculiaridades de este auto era la distribución de asientos con uno situado en el centro y dos a los lados formando una especie de triángulo en el video de corta duración publicado por por el medio de Instagram Car Modification se puede apreciar a este piloto inglés a los mandos del F1 en compañía de dos personas mientras que el encargado de la filmación cruza por un paso peatones bueno, se desconoce si el conductor del RAV4 negro es consciente de que está al lado de un vehículo que ha llegado a venderse por más de 15 millones de euros bueno, hay que recordar que debajo de su llamativa carrocería se oculta un profulsor atmosférico tipo B12 de 6,1 litros que es capaz de tirar sobre el asfalto una potencia de 627 caballos y como par máximo 650 en M junto a este mismo motor aparece una caja de cambios manual de 6 marchas que envía toda la energía al eje trasero bueno, en cuanto a las prestaciones basta con decir que supera los 385 km por hora un registro que, bueno, le sirvió para convertirse en el vehículo de producción más rápido en aquel momento y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!